¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI 63 FFS1. Este radio se lo preparamos para nuestro compa Francisco Elizalde. Y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de Arizona. Si tú quieres un radio como este, puedes ponerte en contacto con nosotros al número 619-454-2902. Ahí en ese número, si nos haces una llamada, te podemos atender rápidamente y te podemos ayudar, ya sea que quieras un radio como este o de algún otro modelo. Bien, vamos a comenzar. Este radio de nuestro amigo Francisco le instalamos una caja de llamadores. Esta caja tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo. Del lado del medidor tenemos los llamadores de entrada, son 6 llamadores. Y del lado del selector de canales tenemos las músicas de fondo. Son 4 músicas de fondo, una barra de LED audio rítmico y su control de volumen. El control de volumen solamente es para las músicas de fondo. Este radio, el RCI 63 FFS1, es uno de los radios más populares con amplificador integrado. Ya que no ocupa tanto espacio como un Galaxy 98 BHP o como un RCI 63 FFS2. Y de igual manera, esta es una versión más moderna que un 63 FFS2, alcanzando un poder similar con la mitad del tamaño en la parte de abajo del amplificador. Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. Este es el llamador de entrada número 3. Uno puede utilizar el micrófono y... Este es el llamador de entrada número 5. Este es el llamador de entrada número 6. Bien, y estas son las músicas de fondo. Las que, recordemos, tenemos del lado del medidor. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 2. Esta es la música de fondo número 3. Y podemos mezclar un llamador de entrada con la música de fondo. Y ahí tenemos los 6 llamadores de entrada. Y ahí tenemos los 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo en este RCI 63 FFC1 para nuestro amigo Francisco. Si es que te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de MrXCVShop y nos vemos la próxima.